Quiero levantar mi voz por aquellos niños maltratados y desamparados que no tienen la oportunidad de sonreír ya que al nacer se les quitó el derecho de vivir dignamente. Querido jurado calificador, docentes, compañeras y amigos todos, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Ariane Quispe Capcha y vengo a representar al prestigioso colegio María Auxiliadora. Para empezar a hablar de este tema, expresaré una frase. Mirko Badia le dijo, en cada niño se debería poner un cartel que dijera, tratar con cuidado, contiene sueños. Con esta frase doy a entender que debemos tener cuidado en la forma que nos expresamos y hablamos con los niños, ya que podemos romperles sus ilusiones y sueños. Hoy hablaré de un tema que quizás se piense que no nos dé a afectar, pero en realidad es responsabilidad de todos. El maltrato infantil, un problema social. Cuando hablamos de maltrato infantil nos referimos a una acción u omisión no accidental, hacia el trato del menor por parte de sus cuidadores. Y esto poco a poco va afectando al desarrollo de su personalidad. Pensamos que solo es un empujón, una cachetada y aún más un golpe. Pero no es así. Al hablar de maltrato infantil no es justificación de los padres decir, qué pena, se me pasó la mano, lo siento. Para mejor tratar o contar este tema y ganar el corazón de cada uno de ustedes contar ahí la historia de Elliot, quien nació en una familia como las muchas que existen. Papá se quitó sin medir palabras, dejando sola a la madre, quien volvía loca del trabajo, llena de frustraciones, cansancio y mal humor. Luego descargaba golpes en el frágil cuerpo de Elliot. Elliot, debido a esto, el decidirse en la calle, no encontró camino para sobrevivir. Aprendió a pedir limosna y a robar. Cargado en necesidades, conoció a un compañero de la calle, el cual, a base de engaños, lo integró al mundo de los vicios. Y desde ese momento, se convirtió en un droguito impulsivo y agresivo con quien deseaba apoyarlo a cambiar. Elliot se sentía libre. ¿Por qué libertad se habla si no tienes dónde dormir o dónde comer? ¿Qué personas tenía la sociedad si creció un ambiente hostil y de pocos valores? Sin embargo, siguió su camino sin más distracción, sin importar su soledad, sin importar las necesidades que padecía, sin rumbo y sin vida. Como dijo Carmen Inger, lo que tú le haces a un niño, el niño era la sociedad. Si a un niño lo lastimas, lo maltratas, él siempre lo recordará. Y lo hará a sus hijos, los hijos a sus nietos, y así seguirá la cadena hasta no poder más. Gracias a María Montessori, puedo decir, lo que la mano hace, la mente lo recuerda. En realidad, ¿esto es lo que se quiere para los niños? ¿Cuántos ejemplos más debo dar para que entiendan que la violencia no es la única solución para educar? Si la familia es la paz, se nucleara en la sociedad, ¿por qué nos tienen que hacer daño? ¿Dónde están los padres sin abrir comunicación? Debido a este enojo que violenta mi alma, quiero que entiendan que eso no está bien. No llego a entender hasta ahora, ¿por qué se tienen que desfogar con nosotros? ¿Por qué debemos de recibir esos golpes? Claro, es fácil insultar, agredir y menospreciar lo que hacemos, pero no entienden que lo único que deseamos, a pesar de tener un mal día, es un abrazo de mamá, una sonrisa de papá, que nos digan los orgullosos que están, aunque sea solo una vez, y saber que estarán ahí para nosotros, y serán esa fortaleza la cual nos impulsará a seguir adelante, y a futuro, nos volverá adultos de bien. Esta frase me hizo pensar mucho. ¿La violencia es el único refugio de la incompetente? ¡Por supuesto que sí! La mayoría de padres son incompetentes en la crianza de sus hijos, ya que no entienden que cientos de niños mueren por violencia física. Existen varios trastornos por violencia psicológica, y lo peor es que hay un montón de casos por violencia sexual. Sin embargo, quiero decir que lo único que quiero, ¿qué clase de sociedad es esta? ¡Exhorto y hago un llamado a atención! Padres de familia, papitos nuestros, ¡basta ya! Las discusiones y problemas no son nuestra culpa. Nosotros estamos aquí para ser amadas, escuchadas, sin comparaciones, sin palabras hirientes, para tener tiempo de calidad con nuestros padres, saber que nos quieren, y que podemos confiar en ustedes. Escuchen, por favor, todo con amor, nada a la fuerza. Antes de terminar mi discurso contra el maltrato infantil, quisiera decir dos cosas. La primera, me siento orgullosa de poder hablar de este tema y compartirlo con ustedes. Y la segunda, da un poco de amor a un niño y ganarás un corazón, John Ruskin. Gracias. Gracias. Muchas gracias.